Batido de ciruela, chía y manzana para limpiar el intestino. Elimina todo el desecho de tu estómago con esta bebida. Gracias al aporte de fibra de estos ingredientes, este jugo favorece el movimiento intestinal y la depuración de los residuos, aunque también debemos apoyar su consumo con abundante agua. La mala alimentación puede de algún modo afectar el funcionamiento de los intestinos. Por eso, en esta oportunidad queremos compartir contigo la receta de un batido depurativo muy efectivo. Esta bebida es rica en fibra y compuestos antioxidantes que promueven la desintoxicación de forma segura. No dejes de probarlo. Si sufres de estreñimiento y tienes problemas en los intestinos, te recomendamos esta bebida de ciruela, manzana y chía que te ayudará a eliminar todos los desechos acumulados en tu colon. Si te gustan los remedios y cuidar tu salud, llegaste al lugar ideal. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Antes de ver este video, me gustaría que me digas en los comentarios si sabías de este batido para limpiar los intestinos. Si me dejas tu comentario, te estaré saludando y te regalaré un corazón. El colon es una parte del cuerpo que tiene la función de transportar los desechos de la comida para que sean evacuados a través de la materia fecal. La combinación de los ingredientes que utilizaremos en este batido depurativo nos ayudará a mejorar el movimiento intestinal, aliviar la digestión es lenta y el estreñimiento. Además, debido a los nutrientes que contiene, es ideal para limpiar la sangre y mejorar la salud cardiovascular y metabólica. La mejor manera de lograr tener unos intestinos sanos se basa en una buena alimentación y los suplementos naturales adecuados. Hoy queremos compartir contigo esta receta de ciruela seca, semillas de chía y manzana. Estos tres ingredientes resultan muy beneficiosos para limpiar el intestino. Ahora te daré la receta. Ingredientes 7 ciruelas pasa 1 cucharada de chía 1 manzana 1 vaso de agua Modo de preparación Agrega todos los ingredientes a la licuadora junto con el vaso de agua. Déjalo licuar durante unos minutos hasta que todo se integre. Luego de haberlo licuado, agrega un vaso y endulza con miel y ya estará listo. Este batido debes tomarlo todos los días durante dos semanas. Ahora te diremos cada uno de los beneficios que nos aportan estos tres ingredientes. Las ciruelas secas combaten el estreñimiento gracias a su alto contenido en fibra. Alivian algunos trastornos intestinales como la hemorroides. Su alto poder antioxidante ayuda a proteger del envejecimiento prematuro y los radicales libres. Son ricas en azúcares naturales y nos aportan mucha energía. Favorecen la regulación de la hipertensión arterial. Ayudan a prevenir la osteoporosis gracias a su alto contenido en minerales. Por su riqueza en hierro, son buenas contra la anemia. Las semillas de chía es un alimento medicinal con muchos beneficios para la salud. Si la ponemos en remojos, estas semillas sueltan una sustancia viscosa llamada musílagos, un tipo de fibra soluble. Gracias a esta, son un excelente remedio para limpiar y regular el intestino. Además, tienen otras propiedades para la salud. Ayudan a reducir los niveles de colesterol y de azúcar en la sangre. Son una buena fuente de proteína vegetal, la cual aumenta nuestros niveles de energía y vitalidad. Tienen un alto efecto saciante que nos ayudan a comer menos, lo que resulta interesante en caso de dietas y adelgazamiento. Son una excelente fuente de calcio, muy asimilable, un mineral que cuida los dientes y los huesos. Por otro lado, la manzana. La manzana es una fruta muy saludable para la función intestinal. Gracias a su alto contenido en pectina, su función reguladora es efectiva tanto en caso de estreñimiento como de diarrea. Además, tiene otras propiedades beneficiosas para la salud. Depure el organismo de toxina. Favorece la alcalinización del organismo. Ayuda a reducir el colesterol y la glucosa en la sangre. Previene el envejecimiento. Mantiene los dientes y las encías sanos. Y ayuda a reducir el ácido úrico. Si llegaste hasta aquí mirando este video, déjame un emoji de una manzana para saber que lo viste. Gracias por ver nuestros videos. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.